Caminando por la calle, la lluvia me está mojando A ver si me quito esta tristeza y esta pena de amor Que me está matando y que no puedo con ella Solo caminando por las calles Caminando, caminando Mirando la tristeza de esa lluvia Si la lluvia es la causante De que no pueda ser feliz De que me sirve besarte Si no puedo vivir sin ti Solo caminando por las calles Solo, solo Mirando la tristeza de esa lluvia Yo, 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 yo me pongo melancólico Cuando cae lluvia del cielo así Y no me puedo ni sonreír Porque mi dolor es crónico Solo caminando por las calles Caminando, caminando Mirando la tristeza de esa lluvia La lluvia sigue cayendo Y el río se va llenando Yo que siempre te he querido Hoy no estás más a mi lado corazón Solo caminando por las calles Solo, solo mirando la tristeza de esa lluvia Corre y búscate a un paraguas Ven, agua, nadie se escapa Corre y búscate a un paraguas Ven, agua, nadie se escapa Corre y búscate a un paraguas Ven, agua, nadie se escapa Agua que cae del cielo Ay, ay, borra mi desconsuelo Agua que cae del cielo Ay, ay, borra mi desconsuelo Agua que cae del cielo No me voy pa' Oh, borra mi desconsuelo Agua que cae del cielo